hoy les traigo otro libro para los que para los coleccionistas de star wars the jedi and the force tremendo libro vamos a verlo por dentro ahí trae todas las leyendas cada personaje ah ah este es el libro que necesitan sus hijos leer no la jovería que ponen en en las tabletas es que no saben lo que están haciendo las tabletas aquí traen tres historias en una una dos y tres 3 books en one todo detallado si lo ven con lo porque está soberbio soberbio no no no